Mi nombre es Mariana Vásquez y soy una víctima más del régimen de Castro. Mi papá se llamaba José Vásquez Nerey. Fue fusilado en julio 15 de 1965 en La Cabaña. Mi padre era un hombre que fue juzgado porque no había sangre, no corrió sangre, no mató a nadie. Pero de acuerdo al régimen de Castro decidieron que era uno más que tenían que fusilar y efectivamente fue juzgado al estilo de ellos y fusilado. Mi padre era un hombre de que él luchaba por toda injusticia y admiraba mucho la libertad de su patria. Mi padre era primer teniente del ejército rebelde, un hombre que junto al comandante Cabrera se subieron a la Sierra Maestra. El comandante Paco Cabrera era el jefe de escolta de Fidel Castro. Cuando bajó a la Sierra Maestra conoce a mi madre. Cuando conoce a mi mamá, él le dijo que no le gustaba lo que había visto. Entonces empezaron a hacer contrarrevolución. Y efectivamente a mi padre en una de esas se encuentra el comandante Sergio del Valle. Que Sergio del Valle le dice, ¿por qué le decían vasquecito? Le decían vasquecito, me han dicho que usted está haciendo contrarrevolución, llevando armas, al fin. Y ahí mi papá le dijo, pues parece que usted no estaba haciendo su trabajo. Porque si usted vio que yo estaba haciendo algo en ese momento, usted debió de parar y llevarme en ese momento. Porque mi padre le contestó de esa forma, correctamente. Ahí fue cuando él le dijo, cuidado vasquecito que usted lo voy a ver, lo voy a llevar a un paredón de fusilamiento. Yo no entendía. Yo no podía concebir. Cuando mi mamá nos contó y me decía, tu padre estaba luchando por la libertad de Cuba y Fidel Castro decidieron el régimen de Castro. Aunque no tenían pruebas contra un José Vázquez Nerey, decidieron fusilarlo. Ella empezó diciéndole, explicándonos que Dios nos llama, nacemos, nos llama, nos quita. Y en este momento era el turno de mi padre irse a estar con Dios. Pero yo no quería que él se fuera. Yo decía, ¿por qué? Todavía soy chiquita. Necesito más tiempo estar con mi papá. Hoy en día son tantos los años que yo no he dicho la palabra papá. Mi madre tuvo que asumir una responsabilidad tanto de padre como madre. Dos hijas, una viuda con dos hijas pequeñas. Uno cuando va creciendo, va al colegio, tiene amiguitos, amiguitas, amigos y amigas que uno va creciendo. Y cuando uno llega al colegio, una de las cosas más duras, para mí era que me decían, ¿y dónde está tu padre?